Muy buenos días familia, bienvenidos. Hoy en Volando Entre Cuentos, La Pequeña Gaticornia. Un cuento de Shannon Haley. Recuerda suscribirte, darle like y hacerte miembro de nuestra hermosa comunidad. Vamos a escucharlo. ¿Y si soy un unicornio? Piensa gata. Tiene un cuerno en la peluda cabeza que señala hacia arriba, arriba, arriba hacia el cielo. Se siente perfectamente unicórnica. Miradme, dice gata. ¿Cómo vas a ser un unicornio, peluchín? Dice periquito. Tú eres blanda y peludita, como un gato, cuchifleta. Dice salamanqueza. Gata se endereza. Hace cabriolas con sus cascos de unicornio que tienen uñas y almohadillas. Galopa con sus patas chiquitinas de unicornio. Miradme, dice gata. Sigue sin ser un unicornio, misifú, dice periquito. Gata. Tienes una cola diminuta, corazoncito, dice salamanqueza. Gata cierra los ojos. Se concentra. Y paf, se le infla la cola. Mira, miradme, dice gata. Nunca serás un unicornio, cuchifitrina, dice periquito. Maullas en sueños, bizcochito, dice salamanqueza. Gata, dice gata. Les mete el hocico en la nariz por si no la habían oído bien. ¡Jiii! ¡Eres una gata! Dice Periquito. Y no se hable más, dice Salamanqueza. Pero el corazón de unicornio de gata sigue latiendo con fuerza. Levanta uno de sus cascos y agita su magnífica cola. Se pone el sol, las sombras se alargan. Por fin se ve tal como se siente. ¡Ja, ja! ¡Miradme ahora! grita gata. ¡Hala! exclama Periquito asombrado. ¡Hala! exclama Salamanqueza impresionada. ¡Por fin me ven! piensa gata. ¡Hasta que...! Salamanqueza señala con el dedo. ¡Eso sí que es un unicornio! El unicornio exhibe su cuerno, agita su magnífica cola y relincha con energía. De repente, gata se siente pequeñita como una bola de pelusa. ¡Disculpa! dice un unicornio. ¡Mmm! ¿Qué? Jimotea gata. ¡Me encantan tus orejas peludas y tus bigotes plateados! dice unicornio. ¡Mmm! ¿De verdad? dice gata. ¡Mmm! ¿Y... Y... he pensado. Unicornio mira de derecha e izquierda. ¡Mmm! No sé si sabes qué... ¡¿Qué? dice gata. ¿Sabes qué? Dice unicornio bajando la voz ¿Qué? ¿Qué? Grita gata ¿Sabes? Dice unicornio ¿Que soy un gaticornio? Gata grita de asombro Se le eriza la colita de alegría Sí, dice gata Ahora lo veo Eres un gaticornio Eres un gaticornio Suavito, esponjoso y adorable Unicornio asiente Ya sabía yo que una gaticornia como tú sabría verlo Sí, dice gata Yo sí sé verlo Gata y unicornio son gaticornios Gata trota con sus suaves y minúsculas patas Y unicornio anda sigilosamente con sus cascos enormes y dorados A los dos les gusta sacudir la crin y lucir su cuerno A los dos les gusta corretear detrás de los averjorros Y tumbarse en la hierba Y cuando empieza a ponerse el sol Sus sombras se mezclan y ya no se puede distinguir una del otro Y colorín colorete Este lindo cuento se fue en un cohete Fin ¿Cómo les pareció este lindo cuento? Recuerde dejarlo en los comentarios Mañana nos vemos con muchos más cuentos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao ¡Gracias!